En el kilómetro 23 más 200 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector de Portete, aproximadamente a las 5 y media de la tarde del domingo 13 de noviembre, ocurrió un cuádruple choque en una larga cola de carros que se había formado por otro accidente en el kilómetro 19. Se presume el exceso de velocidad de uno de los conductores del vehículo ya que venimos saliendo de una curva y precisamente más adelante, unos metros más adelante, había un atropello. Se presume que los vehículos estaban estacionados y el conductor que salía de la curva impacta a los demás vehículos. ¿En el atropello qué ocurrió? Ya, ese es otro accidente, ese se suicidó más adelante, el conductor aparentemente se dio a la fuga, pero la persona que se resultó lesionada fue trasladada a Cuenca. Hubo un accidente más allá abajo y hubo una caravana de carros, nos paramos, viene el carro y nos ha dado a todos los patos. Un paciente con lesiones leves atendieron bomberos Girón. No hubo más personas heridas. Cuatro fueron los vehículos implicados en el choque, dos con daños fuertes y otros dos leves. Cerca de las 7 de la noche los vehículos continuaban en el sitio y el tráfico se tornó complicado. Sí, pero como usted verá la magnitud de los daños, no da para movilizar los vehículos todavía. Entonces tenemos que solucionar primero el inconveniente y habilitar la vía. Tenemos que despejar totalmente la vía para la libre circulación. Los dueños de los vehículos involucrados, al no existir heridos, dijeron haber llegado a un acuerdo para evitar el traslado en grúa a los patios de retención. Los cuatro vehículos están involucrados. En caso no se llegue a ningún tipo de solución, los cuatro vehículos se ingresan a los patios del centro de retención vehicular. No hay heridos, no hay el daño material de los carros, pero el señor quiere tranzar, entonces por esa razón no queremos que sube el carro porque el señor está dispuesto a arreglarlo. Yo creo que no sería necesario que lleven al canchón mismo. ¿Ustedes ya arreglaron, señor? Sí, ya tranzamos con el señor, estamos con el señor extranjero también arreglamos porque los daños del señor no es mucho. El carro de él tiene un golpe, pero sí, tranquilamente. El otro, el vitara del señor, se rompió la luna, está tranquilo, está bien. Se lo quieren llevar en la grúa. Ahora aquí con el señor ya tranzamos para yo pagarle los daños, pero ellos no quieren que trancemos, quieren cargarlos a la grúa. Pero los agentes de la CTE tenían otro criterio. Si los daños materiales pasan de un salario básico, unificado, los vehículos involucrados en el accidente de tránsito tienen que ser trasladados al patio de retención vehicular. Un ciudadano extranjero también expresó su malestar porque su vehículo estaba en perfectas condiciones para rodar, pero se lo trasladó en grúa. Mi carro está perfectamente bien, me están forzando a llevarlo. ¿Quién sabe por qué me están forzando a hacer esto? Mi carro puede llegar a casa. Tengo mis dos perros en el carro y eso es un inconveniente. Luego lo puedo llevar al taller. Mi carro está perfectamente bien, decía. Todos los ciudadanos estuvieron molestos por lo ocurrido. Ustedes ya arreglaron con las otras personas. Ya el señor quiere pagarnos la plata, dice que nos va a pagar. Ya arreglamos y los necios no quieren dejarnos ir. La indignación de uno porque supuestamente tranceamos porque es que tienen que llevarse.